Muchas gracias compañeras televidentes de Noticieros hoy mismo. Me acompaña el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Hoy ya se está hablando de arrancar la feria juniana, pero hay un tema, un tema que no lo podemos obviar. La actual crisis de energía en el país. Y usted hace 30 segundos me ha dado una frase. El tema de la ENE es un problema técnico que hay que resolver, pero aquí lo están volviendo político. Así de sencillo, don Eduardo. Es correcto. Muchas gracias, Eduardo. Mira, primero que todo, darle la bienvenida a todos. Estamos inaugurando la expo juniana que comienza el 23 de junio hasta el 2 de julio. Vamos a tener 10 días de actividades para la familia, para que vengan a disfrutar los sanpedranos, para que celebren su aniversario. Vamos a estar preparados con plantas eléctricas por cualquier situación. Sabemos que esa es una preocupación, pero estamos también tomando las medidas para el caso. Pero volviendo a tu consulta, sí, nosotros creemos que el problema de la ENE es un problema técnico. Lo que hace falta es energía. Esto es sencillamente porque este año no se pudo contratar 180 megas que nos vendía el mercado regional. Y este año no hay disponibilidad para darnos eso. Entonces, el país quedó corto. Por ley, el país siempre debería tener 10% de exceso de energía disponible, Eduardo. Y lastimosamente, pues nadie le hace caso a la ley. Nadie respeta la ley. Yo sí creo que se debe levantar responsabilidad con las personas que no respetan la ley. Eso es algo que ya se tiene que empezar a hacer. Y entonces lo que sucede es que caemos en una situación donde nos quitan esa energía con que contaba el país y caemos en un déficit. O sea, hay que ser francos y claro, no hay suficiente energía. ¿Quién es responsable de contratar esa energía? Eso se tuvo que haber contratado hace tres y cuatro años. Entonces, realmente lo que estamos viviendo hoy es producto de malas decisiones hace tres o cuatro años. Pero también estamos viendo que hay lentitud en implementar las licitaciones que se necesitan para el presente y para el futuro. O sea, con este déficit, el gobierno al nomás entrar tuvo que haber girado las licitaciones y no estamos haciéndolo. Entonces, sí hay preocupación porque siento que estamos avanzando muy lento. Miren, el gerente del ENE es un buen hombre, pero hay que apoyarle. Yo creo que ahorita está ofuscado con los problemas que tuvo por Patuca y los problemas que está viéndose por el calor, que le baja el rendimiento un poco a las plantas térmicas. Pero aquí hay buena voluntad y buena disposición de todos los sectores y estamos dispuestos a trabajar con el gerente para ayudarle a solucionar los problemas. Este es un problema que nos concierne a todos los hondureños, Eduardo. Este tema del sabotaje, este tema de intervenir algunas plantas generadoras de energía, especialmente las térmicas, ¿cómo lo analiza? Para mí es un poco de desesperación del ministro, realmente no creo que ese sea el camino, eso nos llevaría a otra serie de problemas mucho más graves. Entonces, yo creo que está presionado, pero realmente el problema es técnico. No hay que confundirnos, hay que buscar la manera de cómo reducir la demanda, ya sea recortando el hurto, que sabemos todos que ocurre. Ha dicho que es sabotaje, y es que el sabotaje de lo que él habla es un supuesto sabotaje y solo es en Patuca, que son 18 megas. Lo que nos hace falta son 180 megas, Eduardo, o sea que realmente no resuelve el problema. Igual hay que perseguir a aquellos que han hecho algún mal o han dañado el equipo del Estado. Yo creo que hay que proceder, pero no hay que quitar el enfoque de donde toca, que es buscar reducir el hurto y también hacer arreglos con empresas que tengan capacidad de generación para que puedas producir y puedan descargar el sistema. Ahora, mire, don Eduardo, la pregunta obligada en este momento es, ¿ya empezó esta semana a llegar las facturas del cobro de energía eléctrica a todos los abonados? En mi caso, estoy pagando la energía o la poca energía que recibo al mes y también estoy pagando la que no recibo, porque en mi caso subió 1.300 lempiras. Y así hemos escuchado una serie de denuncias del pueblo hondureño, del pueblo sanpedrano, con la misma situación. ¿Qué está pasando? Yo me imagino que en el caso tuyo, Eduardo, pueda que esté promediando E.H. Y esto, vuelvo a lo mismo, es producto de esta contratación que se hizo de esta empresa, que ha sido un solemne desastre, lasimosamente, no nos ha dado ningún tipo de solución, más bien ha empeorado la situación, tanto de las pérdidas, de la manera como contabilizan los contadores, y tenemos esos problemas a efecto de eso. Realmente ha sido nefasto y de una manera muy negativa el contrato que tuvimos con E.H. Ahora, pero a cuenta de que si no recibimos energía, tenemos que estar pagando el pueblo hondureño promediado esto. No es correcto y por eso yo llamo a E.H. para que haga las correcciones del caso y cobren realmente lo que se está consumiendo. No se esté promediando. En este caso, el ministro de Energía, el gerente de la INE, ¿qué tiene que hacer? Porque es la queja del pueblo hondureño. Aquí en San Pedro Sula hay zonas donde no hay energía y la factura les ha llegado elevadísima. Vuelvo al punto. Creo que el estar promediando en ese momento es un grave error. No se debería estar haciendo, se deben de estar tomando las lecturas como corresponde y cobrando la población realmente por el consumo que está teniendo. Bueno, muchas gracias. Don Eduardo Facucé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Usted, amigo sanpedrano, amigo hondureño, se viene a Expocentro para celebrar la Feria Juniana garantizada. Habrá energía porque tendrán plantas eléctricas. Así que nos vamos con Alexis Gutiérrez. Hasta Santa Bárbara. Alexis, buenos días.